¿Cómo se transmite la información mediante el diseño gráfico? En particular en los sitios web, pero también en otros ámbitos. Contamos con la presencia de David Picó, que es doctor en informática, licenciado en psicología, psicoterapeuta y músico. Como vemos, tiene un perfil muy polifacético, así que nos puede ofrecer una visión muy completa del tema que vamos a tratar en cuanto a experto en web, sin informática y además también psicólogo y psicoterapeuta. Y David es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Él ha impartido asignaturas de experiencia al usuario, diseño de webs, sistemas de gestión de contenido para documentalistas e informáticos, lo cual es muy interesante también porque él conoce muy bien el perfil profesional de la información y del documentalista y la labor que hacemos, este perfil profesional. Y él está impartiendo clases en el Máster Universitario de Gestión de la Información y además es socio fundador de la empresa de diseño Lutiers de Webs, que como sabéis, además es la empresa que está patrocinando este trimestre en Socialbiblio. Así que le agradecemos a David la participación en este webinar y además a Lutiers de Webs que hayan hecho posible la formación de hoy y la de todo este trimestre. Y bueno, dicho todo esto, muchas gracias David por estar aquí esta noche, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en directo. Y bueno, nos seguimos aquí en el chat, en las preguntas y lo dicho. David, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy bien, pues vamos a ver, sí que lo que ha dicho Paula quisiera un poco, ya que va a ser también un tiempo corto que vamos a estar, darle el enfoque lo más cercano posible al perfil del profesional de la información y del documentalista. Concretamente, la charla de hoy, voy a ir poniendo las transparencias, a ver, bueno, tiene un título que el diseñador, sobre todo un diseñador con el que trabajo y que es amigo también, me echó la bronca, porque esto de haber puesto aspectos psicológicos de las webs, información versus diseño gráfico, pues me llamó la atención y me tiró a las orejas porque el versus ese parece que sean dos cosas que están en contra, que no es eso lo que quería decir y me di cuenta que efectivamente el título no estaba muy bien puesto. Entonces pensé poner la información en el diseño gráfico, lo volví a hablar con él y me dijo que tampoco era exactamente eso, sino que más bien tenía que ser la información en la comunicación gráfica. Bien, pues en realidad lo que la charla de lo que va a ir va a ser, digamos, cuestiones psicológicas, un breve apunte o, digamos, de unas ideas por encima, por encima en el sentido de ideas importantes y básicas del aspecto psicológico de la experiencia del usuario. Y especialmente me interesan las cuestiones, y creo que aquí en este foro, me interesan las cuestiones que tienen que ver con el profesional de la información y el papel que cumple. La idea de los contenidos de este webinar serían, en primer lugar, hablar de qué es la experiencia de usuario, probablemente todos habréis escuchado el término experiencia de usuario, porque está muy de moda, el user experience, que dicen en inglés, y un poco hablar de qué hablamos cuando hablamos de eso. Las cuestiones que, aunque aquí ahora suena un poco raro, luego explicaré los aspectos emocionales y las reacciones que hay en un usuario con respecto a una página web, quisiera luego también hablar de la importancia de la coherencia entre el diseño gráfico y la información y también el cómo el profesional de la información que trabaja en un contexto de web, o el perfil ese, es el que se tiene que encargar de velar por esa coherencia. Y luego, por dar una idea de base de fundamentos psicológicos y de cómo también las ideas, las teorías psicológicas sobre la percepción, pueden ayudarnos a entender qué ocurre en el cerebro del usuario cuando mira una página, quisiera hablar de unos ciertos principios perceptivos de una rama de la psicología. Y acabaremos con un ejemplo. Bien, los perfiles profesionales en un equipo de desarrollo web son más que los que hay aquí, pero me parece importante destacar y distinguir entre el, por un lado, en un equipo está el programador, el informático, que es la persona que, cuando digo persona me refiero también a perfil, y puede haber un equipo pequeño que tenga una persona que hace de todo, ¿vale? Pero como perfiles de trabajo, el programador es la persona que hace la parte técnica, el diseñador gráfico, en un principio, es la persona que hace el diseño gráfico, que es el que hace, que la da la parte de apariencia a la página, y luego hay un perfil, que lo he puesto entre comillas porque es una traducción directa del inglés, que es el arquitecto de la información, que el arquitecto de la información, podemos llamar el organizador de la información, es la persona o el equipo de personas que estructuran la web en conjunto, es decir, el que estructuran qué contenidos va a haber, cómo se van a organizar, cómo se va a, el usuario cómo va a poder encontrar sus contenidos, con qué métodos de búsqueda, con qué herramientas de navegación, etcétera. Y es el que tiene que velar, normalmente es el perfil que vela y que coordina a los programadores y a los diseñadores gráficos. Vela porque el programador dé una base a las necesidades de información y porque el diseñador gráfico elabore un diseño gráfico que esté en correspondencia con la estructura de información que queremos representar. Con vuestro permiso, voy a mirar si los chats van bien. Tengo que... Vale, parece que va todo bien. Podemos continuar. Muy bien. Vale, cuando hablamos de experiencia del usuario, ¿de qué hablamos? Hay muchas maneras de hablarlo y esto es un poco mi propia elaboración. No... Esto no creo que lo podemos encontrar en un libro de psicología directamente tal y como está. Está basado en cosas de psicología, pero no es directo. Una manera de entenderlo, de entender la experiencia del usuario, es la siguiente. Ante diferentes aspectos de una web, y quien dice una web, también puede decir una app de móvil o cualquier sistema en el que el usuario interactúa, se producen diferentes estímulos. El estímulo produce en la persona una reacción emocional. Emocional no en el sentido... Y aquí cuando hablo de emocional no necesariamente significa un despliegue emocional de ponerse a llorar ni nada por el estilo. Pero sí que produce una reacción en la que la persona se mueve de una cierta forma. Emoción tiene que ver con exmovere, moverse hacia afuera. Entonces, las emociones son lo que nos hablan de los movimientos que a uno le produce. Los movimientos de conducta, los movimientos corporales, los diferentes tipos de movimiento. Y esto produce una huella emocional. Es decir, queda un recuerdo de esa experiencia que se ha tenido con ese estímulo. Por ponernos algún ejemplo, y porque esto es útil para pensar las webs, por ejemplo, un pop-up, que es una cosa que aparece de repente, una ventana de cescaparación de repente, puede producir una reacción en la persona de una percepción de intrusión, de sentirse que se ha invadido su espacio por recibir una cosa no deseada. Y esto puede producir una cierta huella de irritación. Que esa irritación queda con una, en cierto sentido, como algo que impregna la página. Es una página que me está produciendo eso. Es una página hacia la cual yo desarrollo una cierta irritación. Por ejemplo, una descarga que es muy lenta puede, en una cierta persona, producir impaciencia. Y la impaciencia puede producir, a su vez, con respecto a la página, la impresión que la gente tiene con respecto a la página web o el sitio web, puede ser de enfado o de desvinculación. Es decir, no voy a vincularme a esta página web porque me produce esta sensación. Por ejemplo, los enlaces rotos, los enlaces que no van, pueden producir una sensación de descuido que genere una sensación de desconfianza. La sensación de descuido también es una sensación de no se me está cuidando. O sea, cuando yo esté haciendo un esfuerzo por leer esta página web y las personas que han hecho esto no me están cuidando. Los cambios de diseño, por ejemplo, cuando una página cambia de diseño, puede producir en la persona una sensación de pérdida. Lo que había conocido ya no es conocido. Y esto puede producir un rechazo a lo nuevo que hay. Por ejemplo, Google, por poner un ejemplo, es curioso porque los cambios que suele hacer Google en las páginas de los buscadores son extremadamente lentas y además hacen programas de solamente muestran los nuevos interfaces de página a ciertos usuarios para que eso sea muy progresivo, esté muy testado. Y normalmente los cambios son muy sutiles y no los vas notando. Sin embargo, por ejemplo, en páginas como en AdWords, que son a lo mejor parte de los que participáis en este seminario lo conocéis, en que de alguna manera saben que los usuarios no se van a poder desvincular porque profesionalmente están ligados a esa página, hacen muchas veces cambios muchísimo más bruscos. No hay peligro de que se vaya la gente a otro sitio. Entonces, no es tan importante reducir el rechazo a lo nuevo en ese tipo de páginas, por ejemplo. Las emociones básicas. Hay una serie de emociones básicas y esto, insisto, que aquí en la lista esta que pone miedo, afecto, tristeza, enfado, alegría, no estoy refiriéndome a grandes emociones normalmente. Uno tampoco sienta un miedo tremendo con una página web, ni un afecto impresionante, pero sí microemociones o emociones que están en la gama de esto. Uno puede, el miedo, uno siente miedo cuando empieza, cuando está evaluando la seguridad de algo y el peligro que pueda haber. De manera que cuando entramos en una web, todas estas emociones están puestas en marcha y se activan de una manera u otra y uno puede estar haciendo, hace continuamente una evaluación de seguridad. De seguridad, por ejemplo, si es una página de la cual yo me puedo fiar. Si tengo que comprar algo aquí, si me puedo fiar de que esto no me van a engañar, por ejemplo. La emoción de afectos va relacionada con una sensación de vinculación y de lealtad. Cuando yo empiezo a desarrollar como afecto hacia una página, y en serio, afecto, insisto, que no es el afecto que pueda tener por mi gatito ni el que tengo por mis hijos, pero está en esa gama de emociones, siento que me vinculo. Que de alguna manera, para mí esta página tiene una importancia y yo doy importancia a la conexión que tengo con ella. La tristeza, por ejemplo, es una emoción que surge ante la pérdida y la decepción y la reacción a los cambios. De manera que las páginas en que de repente hay cambios bruscos, por ejemplo, pueden producir una especie de sensación de bajón, por decir así. De tristeza en que uno se desvincule. La tristeza, de hecho, es la emoción que nos ayuda a la transformación de la vinculación. El enfado surge, y surge mucho con las webs, con una sensación de invasión o de omisión de cuidado. De la sensación de que no se me está tratando bien en esta página. Por ejemplo, el ejemplo que puse antes de los links rotos. Y la emoción de alegría surge cuando, es lo que produce, perdón, la energía para seguir en una relación. De alguna manera yo, para seguir con una web, lo que se pretende es que yo vaya siguiendo y viendo más páginas, y viendo por aquí, y viendo por allá, de alguna manera hay que tener una cierta sensación de alegría que me estimule a seguir, a seguir con el tema. Muy bien. Voy a inspeccionar otra vez cómo va. De acuerdo. Veo que no hay comentarios de momento. Pues voy a seguir. Muy bien. De forma que vuelva aquí atrás, esta transparencia, lo que pongo aquí del estímulo, la reacción emocional, la huella emocional, esto, por ejemplo, en las clases del máster de la Universidad Politécnica, en el MUJI, es un ejercicio que propongo, es hacer lo que viene en los textos que están en gris aquí abajo. Es decir, pido a los alumnos que piensen cosas que les pasan o situaciones que se les dan con páginas web y que digan cuál es la emoción que les suscita. Puede ser impaciencia, puede ser irritación, puede ser confusión, sensación de pérdida, puede haber muchas cosas. Nunca permito que la gente diga me siento bien o me siento mal. Que bien o mal o ansioso o nervioso son términos muy vagos. Nos interesa para esto, para hilar fino aquí, nos interesa ser un poco precisos. De exactamente qué es lo que se te está moviendo más allá de bien o mal. No es lo mismo sentirte mal que sentirte impaciente. Es decir, la descarga lenta me produce que me siento mal. No, me produce impaciencia, por ejemplo. Entonces, cuando pido a los alumnos que hagan una lista de cosas de este estilo y empezamos a colocar en la pizarra qué reacciones se producen, me resulta interesante que casi siempre hay tres temas muy importantes que surgen. Creo que son tres temas que está muy bien tener en cuenta a la hora de pensar en el diseño. Uno de ellos es la sobrecarga cognitiva. La sobrecarga cognitiva es el que el pensamiento se sobrecarga. Cognitivo tiene que ver con el pensamiento. Y es que el cerebro se carga. Entonces, normalmente las percepciones que la gente relata son confusión, saturación, sobreesfuerzo, distracción, interrupciones, dificultad de entender. Básicamente, y estoy hablando no de los contenidos en sí mismos, sino del hecho de visitar la web. Porque hay que distinguir muy bien que una cosa es, en las webs, una cosa es los contenidos que se muestran y otra cosa es todo lo que hay destinado a que uno pueda moverse por dentro de la web. Por ejemplo, cuando leemos un libro, cuando leemos una novela, prácticamente tenemos tan interiorizado cómo se lee una novela que hay que pasar páginas, que el lomo se coloca en la parte izquierda, en la mano izquierda, que las páginas se pasan de una cierta forma, que hay números de libro, todo eso está de página, todo eso está interiorizado. De manera que podemos centrarnos en la lectura del libro y centrarnos en los contenidos. En las páginas web eso es siempre bastante más complicado porque los estándares no están tan claros, porque las estructuras son mucho más difíciles, todo es más confuso y entonces la persona tiene que dedicar mucho esfuerzo a decodificar la web y a entender cómo moverse por ella. Si eso está bien resuelto, la experiencia positiva que se tiene es la sensación de fluidez, de atención centrada en los contenidos, como puedas tener en una novela o como puedas tener en una película. Y, por supuesto, esto es algo que queremos conseguir. Otra gama de temas es la relativa a la orientación. La orientación tiene que ver con no encuentro lo que busco, no sé qué hay, no sé dónde estoy, no sé volver a lo ya conocido. Me he perdido y ahora ya no sé tampoco cómo hacer para ir a la home o ir a un sitio que yo conociera. Si esto está resuelto bien, la sensación que tiene la persona es de un movimiento ágil y una sensación de dominio, una sensación de que yo en esta web me oriento y controlo. Esto facilita el retorno, es decir, esto ayuda a que las personas vuelvan a la página también. Porque esta sensación de dominio, de que yo controlo bien lo que hay, es un estimulante muy bueno para volver a la página, volver a utilizarla. Si la sensación es de que en esta página me pierdo, la tendencia muy posiblemente es a no volver si tengo otras opciones. Bueno, igual que pasa con la sobrecara conectiva, pero posiblemente con la orientación pase incluso más. El otro tema que hay es el relacionado con la confianza. La confianza tiene que ver, por un lado, con la fiabilidad y la precisión, la percepción que tengo de que los datos son fiables o precisos, de que se me da un buen trato, de que soy cuidado por esta página y de que se me da lo que necesito. Y que esto es crucial, por ejemplo, en las tiendas que venden, las páginas que venden cosas. Porque es necesario, es muy importante, que las personas confíen en la página. Claro, si resulta que la página es de una marca muy conocida, pues bueno, eso quizá no sea tan importante, pero si es una marca que no es tan conocida o que se quiere dar a conocer, es importante que la página transmita una sensación de fiabilidad y de que los productos que hay, lo que tú puedas comprar, es fiable, que no te van a timar, que te van a llegar las cosas que te tengan que llegar, etc. Esto facilita el intercambio, facilita el boca a boca, las páginas que dan sensación de confianza, se las cuentas a tus amigos y también estimula la leantad y el que la página sirva de referencia. Una página en la que no confíes, aunque te orientes muy bien y te sobrecargue, y no te sobrecargue, aunque si no confías en ella, no la das como referencia. Las reacciones, los aspectos de la página web, que esto es lo interesante, que contribuyen a que las experiencias en estos ámbitos sean buenas, por ejemplo, con la sobrecarga cognitiva, una cosa importante es distinguir bien entre qué es contenido, qué es navegación y qué es interacción. Y que gráficamente esto se pueda ver y se pueda entender. Para no tener que estar haciendo un esfuerzo continuo de distinguir qué es qué. Por ejemplo, el distinguir si una imagen es clicable o no es clicable, si es navegación o es puro contenido. Esto cuanto más se pueda distinguir claramente, mejor. Y es menos esfuerzo que tiene que hacer el usuario. La coherencia entre el diseño gráfico y la información también es muy importante. Que se entienda, y eso lo vamos a ver ahora luego, que el diseño gráfico transmita cosas relativas a la información y también que la jerarquía informativa y la jerarquía gráfica sean parecidas. O sea, que se entienda a través de un golpe de vista se pueda comprender cómo está la información estructurada. Con respecto a la orientación, hace falta que las estructuras de información sean claras, que las herramientas de navegación sean las adecuadas, es decir, que uno tenga los buscadores, los menús estén estructurados, bien etiquetados, etcétera, y que sean claros. Y también que la jerarquía informativa y gráfica sean adecuadas. Porque uno se mueve a través de las jerarquías informativas y de las diferentes herramientas de navegación. Y respecto a la confianza, es muy importante que la selección de contenido sea apropiada. Que no sobre información y que no falte información. Tipo de información, que por ejemplo, una cosa que a veces es importante, que muchas veces hay páginas que olvidan, es decir, no siempre es importante, pero muchas veces sí, es decir, dónde está la ubicación física de la empresa que hay detrás. Porque eso es un tipo de cosa que las personas se plantean. Entonces, si alguien se plantea dónde está esta empresa que me está vendiendo no sé qué, por ejemplo, y no consigo encontrar dónde están, la sensación es de una leve pérdida de confianza. Leve o no leve, pero puede haber una pérdida de confianza ahí. Entonces, el decidir qué es importante y qué no es crucial. También informar de quién hay detrás, las personas, los procesos, es decir, que la página web no se quede en una pura apariencia virtual, sino que haya una sensación humana de quién hay detrás y que haya, por ejemplo, también claridad en las intenciones. Que quede claro, por ejemplo, qué es información y qué es publicidad. En Google, por ejemplo, lo que es publicidad normalmente se distingue. Está puesto para que tú puedas saber qué se intenta distinguir. Tampoco lo cantan a bombo y platillo, pero se puede distinguir qué es información y qué es publicidad. O se procura. Para que no haya una sensación de confusión o de que me quieren colar una cosa que es publicitaria haciéndomela pasar por una cosa que es informativa. Muy bien. Respecto a todo esto, voy a volver a ver si hay alguna pregunta. Muy bien. Sí, está diciendo Javier que la diapositiva de reacciones de usuario peca de sobrecarga cognitiva o sobrecarga informativa. Efectivamente. Y también otra cosa que peca de sobrecarga cognitiva y informativa es la velocidad a la que estoy hablando. Que la tendría que bajar un poco. Entonces, pues os pido disculpas. Sí, eso es así. Lo que pasa es que el seminario es muy corto y uno tiende a querer meter demasiada información. Pues sí, efectivamente. de hecho, pues voy a seguir. Respecto a todas estas cosas, bueno, una cosa que es importante, aquí hay varias cosas que he destacado que son la coherencia entre el diseñador gráfico y la información y bueno, una cosa importante es ver de qué manera y especialmente también todo esto es dirigido no tanto a un diseñador gráfico como al arquitecto de la información que tiene que velar por que esto ocurra. porque el diseño gráfico, la apariencia de la página transmite la información que se quiere y especialmente transmite información muy importante respecto a la estructura informativa. A cuámos son los menús, qué estructura hay, que la persona pueda entender qué estructura hay. Respecto a esto, hay una escuela, esto voy a pasar rápido, hay una escuela que es muy influyente de la psicología, de psicología de la percepción que es de principios del siglo XX que se llama Psicología de la Gestalt. Que esta escuela se centraba en intentar comprender la experiencia perceptiva no por partes que era más bien lo que se hacía en la psicología del siglo XIX intentando encontrar los elementos básicos sino como un todo. Es decir, entender que la percepción en general no es solamente percibir cosas sueltas y sumarlas sino que es más. Ahora con los ejemplos que pondré creo que esto se puede entender mejor. Hay dos temas que para entender la cuestión de las webs son muy importantes en Psicología de la Gestalt. La imagen esta de la izquierda sonará porque es muy famosa se puede ver como dos caras sobre un fondo negro o también se puede ver como una copa negra sobre un fondo blanco. A la derecha podemos ver también un trébol negro sobre un fondo blanco o un trébol blanco sobre un fondo negro. Esto tiene que ver con el estudio de cómo dirigimos la atención que se llaman los procesos de figura a fondo. Los procesos de figura a fondo es que nuestra atención continuamente está seleccionando algo que se convierte en figura y todo lo demás pasa a fondo. Cuando una persona está viendo una página web está haciendo continuamente procesos de figura a fondo moviendo la atención a través de la página. Entonces un buen diseño gráfico juega con o tiene que jugar con sobre qué se está poniendo la atención. Esta imagen si a alguien no le da tiempo a verlo luego por favor que lo miren las transparencias. Pero esta imagen cuando uno la empieza a mirar al principio ve puntos sueltos y manchas sueltas pero poco a poco empieza a ver no sé si os va a dar tiempo a verlo y si no os pido que lo hagáis la imagen de un perro de álmata bebiendo en un charco. No sé si veis el cursor pero está como por aquí en medio en el medio de la escena está justamente la cabeza del perro que está bebiendo en un charco. Para quien llega a ver esto y quien no lo podrá ver esto surge porque el cerebro busca agrupaciones y busca dar sentido a las imágenes. La psicología de la Gestalt estudia cómo estructuramos la percepción y cómo hacemos agrupamientos cómo agrupamos las cosas. El que aquí aparezca uno ve a ese perro bebiendo en el charco tiene que ver con que el cerebro añade algo a esta visión no es sencillamente puntos uno detrás de otro sino que mi cerebro para darle sentido a la imagen añade una cierta información que no existe que la imagina. Entonces estas dos cosas tanto los procesos de figura a fondo como los agrupamientos son muy importantes para el tema de las webs y ahora voy a poner unos cuantos ejemplos. Uno de los principios perceptivos de la Gestalt que describe es el principio de similaridad. El principio de similaridad dice que las cosas similares se perciben agrupadas. Aquí veis una composición de 36 puntos círculos fijaros lo que ocurre si ahora miramos esto. Al ver esto todo el mundo ve aquí seis columnas verticales. ¿Vale? Seis columnas blanco-azul 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 Esto no tendría por qué ser así no tendría por qué ser así porque no hay ninguna razón para que veamos columnas. La razón es una cosa que añade el cerebro y el cerebro lo que dice es que las cosas que se parecen van juntas de manera que ves columnas porque se parecen los puntos blancos o los puntos azules entre sí. Esto ¿cómo lo podríamos aplicar a la web? O para entender la información que se transmite a través de la web porque fijaros que aquí este diseño con esta combinación de colores está transmitiendo información está transmitiendo que hay columnas. Imaginaros por ejemplo que yo tengo todas estas secciones en una web que quiero organizar en menús. ¿Vale? Todos estos son epígrafos se hacen como diferentes entradas de menú. Una opción es hacer un menú que tenga todas esas opciones. Aquí he puesto primero las de la T luego las de la P pero bueno podrían estar cambiadas. ¿Qué pasa si y aquí tengo un menú muy largo con muchas opciones? ¿Qué pasa si en realidad estas opciones tienen agrupaciones por la semántica? Porque las opciones T T1 T2 T3 T4 tienen algo que ver entre sí P1 P2 T3 también y R1 y R2 también. Pues para poder mostrar esto gráficamente se podría utilizar el principio de similaridad y por ejemplo hacer algo así. Ya había las letras T1 y T2 que ya lo hacían algo pero ahora añado estas imágenes y a la persona se le transmite muy claramente que hay tres grupos de opciones. Otra opción podría ser hacerlo con colores Si hago esto se está transmitiendo más información se está transmitiendo que también hay tres grupos de opciones que están relacionadas entre sí. Es más si esto estuviese así hay dos grupos de opciones que además entre sí también están más cerca y luego hay otra opción R1 y R2 que es más separada esto también se podría representar por ejemplo con colores de esta manera. Ahora aquí veo dos bloques y dentro del bloque azul veo que hay dos cosas más. Este menú por ejemplo si esta información es parte de cómo está estructurada la información es un menú que carga cognitivamente al usuario mucho menos porque ya de un golpe de vista está entendiendo mucho mejor cómo se estructura la información. Por ejemplo esto es una foto de Google News de hace bastantes años al principio cuando empezó Google News que luego ha dado bastantes tumbos y esto lo pongo porque me parece que es bastante interesante cómo han hecho un uso muy exagerado o sea exagerado en un bajo sentido muy intenso de la similaridad. Si os fijáis por ejemplo todos los enlaces que están en azul son enlaces que son títulos a noticias. Todos los enlaces que están en verde son referencias a volúmenes de artículos a conjuntos de artículos o bien por listas de artículos o bien porque es un medio en concreto. Todo lo que está en gris se refiere al medio en concreto que va junto con un artículo. Todo lo que tiene el icono de YouTube son enlaces a YouTube. La noticia es destacada de arriba la cabecera tiene un color azul que también está en el menú de la izquierda y hay una serie de colores que también se siguen. Aquí hay un diseño muy fuerte y a diferentes niveles con el principio de similaridad para que alguien pueda agrupar las cosas. muy bien vamos a ver si hay más vale el perro nunca ha sido visto bien vale eso animo a que luego os bajéis las transparencias y os pongáis el perro a ver si el perro aparece o no aparece estando un buen rato al final veis el perro muy bien de acuerdo vamos a ver ahora principio de proximidad el principio de proximidad lo que dice es volvemos a lo mismo esto es una configuración neutra y el principio de proximidad lo que nos dice es que es esto ahora yo veo esto y veo tres columnas a nadie se le ocurre pensar que aquí hay seis filas seis filas de dos 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 círculos nadie lo ve así todos vemos seis columnas y no hay ninguna razón objetiva para eso verlo así sino que es una relación subjetiva es que el cerebro está hecho así y el cerebro percibe columnas aquí porque hay porque hay cosas que están más cerca y cosas que están más lejos entonces tendemos a agrupar las cosas que están cerca por supuesto esto también tiene un sentido evolutivo un sentido tiene sentido desde el punto de vista de que percibes agrupaciones en la vida real de cosas que están cerca tiene su sentido pero no pero es una construcción del cerebro esto por ejemplo en una página web se ve muchísimas cosas y en general todo lo que tiene que ver con la maquetación toda la maquetación y el don de colocar las cosas así como juegas con los espacios en blanco y las distancias entre cosas se basa fundamentalmente en este principio de proximidad el ojo tiene una de los cerebros tiene una capacidad para distinguir diferencias de distancia mínimas que es impresionante por ejemplo los diseñadores trabajan mucho con guías de diseño o sea con guías en las que colocas y alineas bien las cosas porque una diferencia de alineación en una página web de uno o dos píxeles se nota se nota de una sensación de que las cosas no están alineadas fijaros en esta jerarquía de textos aquí claramente vemos que hay un título grande que titula a dos párrafos que a su vez cada párrafo tiene un subtítulo y es una cosa que de un golpe de vista sin leer los textos lo entendemos perfectamente fijaros como esto se complica y la percepción se hace más trabajosa cuando esto está colocado así es lo mismo pero ahora no he jugado con los espacios ya da una sensación como más difícil que ya tendríamos que apelar a tamaños de letras y otras cosas para poder entender esa estructura del texto y fijaos que ocurre si incluso pervierto los órdenes aquí esto no se entendería así ¿vale? a primer golpe de vista tú lo que entiendes es que en todo caso hay un título con un subtítulo que está titulando a a su vez a un párrafo que no tiene título que tiene una especie de pie de página o no de pie de foto y luego otra cosa o sea no se entendería si con esto yo estoy queriendo dar a entender esta estructura este texto con esa estructura sea un texto muy difícil de entender ¿vale? o bueno muy difícil de entender a lo mejor no es muy difícil de entender pero sea un texto que cognitivamente sobrecargará ¿vale? un menú complejo vuelvo al ejemplo de antes esto pensar un segundo cómo se podría resolver el problema de antes de las agrupaciones mediante la la proximidad aquí en vez de utilizar semejanza podríamos utilizar la proximidad y la distancia entre los ítems entonces por ejemplo podríamos hacer esto de manera que ahora tendríamos tres grupos o podríamos también hacer esto y este menú marcaría esa estructura informativa que estábamos hablando antes y aquí utilizaría el principio de proximidad ¿vale? estos son por supuesto ejemplos muy muy ideales para que solamente se muestre una cosa aquí por supuesto se pueden mezclar cosas podríamos también distinguir elementos por ejemplo el R1 y R2 distinguir el elemento de 2 con otro color porque hiciera falta por alguna razón muy bien otro principio importante es el principio de clausura el principio de clausura es fundamental y yo creo que además para las webs es extremadamente importante entenderlo para poder dotar a las webs o cualquier sistema de información con interacción humana de coherencia el principio de clausura lo que dice es que en esta imagen que estáis viendo aquí todo el mundo estamos viendo un cuadrado cuando en realidad aquí no hay ningún cuadrado aquí hay cuatro círculos ¿vale? los círculos sí que se podría decir que están porque están completos pero el cuadrado es algo imaginado todos vemos un cuadrado porque nuestro cerebro le da sentido a este dibujo colocando la colocando los círculos en los vértices de un cuadrado y eso hace que entendamos mejor la composición ¿vale? eso es el principio de clausura intentamos cerrar la imagen estos son ejemplos a lo mejor que se ven más claros en la figura primera solo comentaré la primera aquí todo el mundo ve un triángulo blanco sobre tres círculos negros cuando en realidad podríamos ver sencillamente tres comecocos que están en una reunión y no ver ningún triángulo pero el triángulo se ve aquí en cuanto uno si giras mínimamente uno de los comecocos y el dibujo no se alinea perfectamente ya no se percibe pero como están bien alineados vemos ese triángulo pero el triángulo no está dibujado ¿vale? ¿esto cómo lo podemos aplicar a las webs? pues una de las cosas es que o lo fundamental digamos es que tendemos a buscar las razones de cada configuración que observamos es decir si en una página web hay un contenido A y un contenido B puestos ahí en la misma página el cerebro automáticamente intenta encontrar la razón por la cual estas dos cosas están juntas ¿vale? intenta encontrar algo que explique que estas dos cosas se hayan colocado ahí ¿vale? entonces esto por ejemplo es muy importante porque hay tendencia a colocar las cosas en la web apelotonadas de una manera incoherente y eso sobrecarga cognitivamente pero sobrecarga no solo porque hay muchas cosas sino porque el cerebro está intentando encontrar la razón por la cual esas cosas están juntas si uno explica de alguna manera y a veces sencillamente es poner un título que diga esto es esto esto es lo otro si uno explica o da o con el diseño gráfico o incluso poniéndolo el por qué estas cosas están juntas eso reduce mucho la sobrecarga cognitiva porque el cerebro inmediatamente localiza por qué es eso y no tiene que estar averiguando por qué ¿vale? otro ejemplo puede ser la inferencia de la estructura imaginad por ejemplo que yo tengo un menú bueno el dibujo de la página principal esa que hay arriba no es necesario imaginad que yo tengo un menú que tiene la opción A la opción B la opción C y la opción B en una página si yo entro a la opción A y la opción A tiene una serie de contenidos ¿vale? tiene digamos una cantidad de páginas y tiene un cierto comportamiento tiendo a pensar que si la opción A B, C y D aunque yo la B, C y la D no las haya visto aún pero como están juntas tiendo a pensar que el comportamiento de B, C y D van a ser parecidos de manera que si por ejemplo A es una subsección B es una subsección D es una subsección de la página y C es un enlace de una página externa eso producirá muchísimo choque porque por el principio de clausura uno entiende que uno busca cuál es la razón para que eso esté junto y lo normal es pensar que están juntos porque tienen un comportamiento parecido aparte de que tengan también unos contenidos parecidos ¿vale? entonces eso la coherencia de estas cosas es extremadamente importante porque si no carga mucho a la persona otro ejemplo son las herramientas de navegación aquí he puesto un ejemplo muy sencillo si yo veo esto que hay arriba que sería un paginador al final de una página y veo la flecha hacia la izquierda y la flecha hacia la derecha al ver eso inmediatamente hago una inferencia para cerrar la comprensión de esto que significa hago una inferencia que es qué estructura está denotando esto si yo veo esto entiendo que está en el dibujo de abajo he puesto en negrita o en medio la página en la que estoy donde está este dibujo y yo entiendo que hacia que hay una estructura en que de alguna manera hacia la izquierda por decir así hay una página o más y a la derecha hay otra página o más que a la derecha esto me lleva a inferir esa estructura si por ejemplo lo que tengo es esto y veo el triángulo 4 barra 7 una vez conozco este código yo veo esto inmediatamente infiero una estructura distinta esto me da más información y me hace orientarme y ver que la estructura en la que yo voy a estar moviéndome es esta de aquí esto por ejemplo afecta a la sensación de orientación las herramientas de navegación igual que los ejemplos que he puesto de los menús de antes cuanto más información dan para que la persona pueda inferir cómo se estructura informativamente la web más contribuiré a reducir la sobrecada cognitiva y sobre todo también a reducir la sensación de pérdida aquí uno va más perdido porque no sabe qué hay hacia la derecha y no sabe qué hay hacia la izquierda mientras que aquí la orientación es mucho más clara y en principio y en final entonces es mucho más claro y me siento más orientado ¿vale? muy bien ahora voy a mirar qué preguntas tenéis por si hay que decir algo de esto parece que de momento no muy bien y para acabar quería poner un ejemplo de una página ya el puntero que se mueve casi no se ve creo que vale es que además tengo que poner pantalla completa que lo dice un compañero vale permitidme que me asome ahora me voy a asomar buenas y ahora voy a poner una página web ¿vale? acá muy bien ¿la veis bien? es la página por favor poned alguien en el chat poned si veis tenéis que estar viendo la página de la Generalitat Valenciana ¿sí? se ve bien muy bien de acuerdo bueno he cogido un ejemplo pues una página importante que es yo vivo en Valencia pues la página del gobierno del gobierno de aquí ¿sí? se ve bien de acuerdo muy bien gracias para brevemente ponernos algún ejemplo de cómo podíamos pensar en estos los ejemplos que os he puesto de los principios perceptivos cómo se podían aplicar para sugerir cambios en el diseño por ejemplo fijaros que por ejemplo mirad aquí abajo aquí abajo hay una serie de enlaces ¿vale? estos enlaces están puestos aquí todos tienen una apariencia parecida están más o menos juntos y tienen colores distintos ¿vale? el principio si recordáis el principio de clausura o bueno los principios que hemos visto por el principio de proximidad todo esto está junto y lo percibo como un bloque ¿vale? y también por el principio de similaridad porque todos tienen formas parecidas y uno en diseño parecido entonces uno entiende que todo esto es una cosa ¿vale? entonces al ser una cosa por el principio de clausura tiendo a querer entender qué hace que estas cosas estén juntas ¿veis? claro uno probablemente las personas que estés atendiendo aquí a este seminario son personas que tenéis muchísima costumbre de entrar en muchísimas páginas y probablemente tenéis muchas referencias ya de este tipo de composiciones pero muchas personas que no tienen tanta costumbre quizá no entonces hacen el esfuerzo de entender por qué esto está junto claro aquí por ejemplo una sugerencia que se podría hacer para mejorar el diseño y reducir la sobrecarga cognitiva porque fijaros que la única opción que tiene uno de entender por qué esto está junto es ponerse a leer dices pues me tengo que poner a leer proyecto de presupuestos comunidad valenciana charla de libres significa red de libros cita médica portal de traducciones bueno pues uno lee ve que no ve ninguna razón por las cuales estas cosas están juntas y finalmente de una manera más o menos consciente pues al final el cerebro dice bueno pues están juntas pues porque sí o en todo caso si eres más espabilado dices pues será porque quieren destacarlo o son enlaces rápidos de algún tipo o alguna cosa así esto por ejemplo una forma de reducir una forma de reducir un poco la saturación cognitiva sería poner algún título que dijera esto porque está junto por ejemplo otra opción sería agrupar las cosas de una manera que tuvieran en algún sentido que de alguna manera se pudiera entender mejor también los colores por lo que he podido ver son arbitrarios creo que si si te vas a a esta página que es de color rojo vas a una que es de color azul o sea no los colores son puramente ornamentales en las webs poner cosas que sean puramente ornamentales es muy delicado es muy delicado porque aquí es muy fácil pensar que hay un código de colores uno querer entender que esto sea azul tiene algún sentido que esto sea rojo tiene algún sentido etcétera y esto si no lo tiene lo que hace es saturar cognitivamente ¿vale? entonces hay que muchas veces en las webs interesa los adornos mirarlos con lupa mirarlos con lupa porque producen este efecto de saturación otro ejemplo podría ser si os fijáis el menú de arriba bueno perdón voy a poner un ejemplo de aquí al lado esto de aquí también si os fijáis tiene un efecto parecido el destacamos viene en un listado muy largo y esto posiblemente ganaría bastante agrupándolo agrupándolo por bloques o agrupándolo de una forma en la que tuviera un sentido o por ejemplo separándolo en menús en que fueran no destacamos porque el destacamos es un término muy genérico también destacamos es sencillamente esto nos parece importante pero no informa lo único que dice destacamos a la persona es que esto nos parece importante pero no dice nada respecto a a qué contenidos son estos por qué quiero mirar en buscar por temas y por qué querría yo mirar en destacamos qué diferencia hay entre una cosa y otra eso no da información entonces eso hace que uno obliga a la persona a tener que leerse esto y deducir por qué todo esto está junto y por último otro ejemplo de aquí quiero ser quiero ser puntual otro ejemplo de aquí puede ser el menú de arriba si os fijáis el menú de arriba bueno dejando el pequeño detalle de que la n en valenciano sí que cuadra bien porque es administración pero aquí se ha descolocado la n pero bueno aparte de eso tenemos cuatro cuatro entradas en las que por comentar un par de cosas fijaos que para empezar yo vengo aquí y cestionar y vamos a ver esto que es voy aquí y dices bueno aquí tengo busco trabajo quiero accionar la vivienda pim pam vale voy a empresas muy bien busco una ayuda tal cual vale pues si uno ya ha llegado a este punto ¿qué espera que ocurra? aquí lo más normal es que uno espere como esto está diseñado igual tiene el mismo aspecto es que si voy a administración pase lo mismo y que si voy a la área personal pase lo mismo también sin embargo voy a la área personal y para empezar se abre otra pantalla me dice que quiero un certificado tengo que decir que quiero continuar y espero que ahora no se me cuelgue esto pues se me ha colgado ¿seguís ahí? muy bien todo bien pues a mí se me ha colgado el navegador este bueno no pasa nada grandes males grandes remedios lo que a ver si con Chrome no esperar un segundo bueno lo que se iba a mostrar lo voy a decir de palabra ya está para no alargarme lo que se iba a decir es que es que se va a otra página totalmente diferente que es un acceso que además pide una clave en fin no tiene absolutamente nada que ver que no se vea esto claro no es que no se pueda hacer ¿entender? no voy a cambiar de a Chrome a ver si así sí una compañera ha dicho una persona participante ha dicho pues la de la diputación pues sí la de la diputación es una página que yo he ido poniendo como ejemplo durante años en mis clases porque era digna de comentar vamos a ver si os lo puedo enseñar en Chrome brevemente ¿esto es ahí en el Chrome? no bueno sí bueno voy a pasar ya sí vamos a dejar la página esta porque está visto que está dando problemas y prefiero pasar a a responder preguntas que probablemente sea más interesante bueno el ejemplo de la generalidad yo os digo que eso pasaba un ejemplo que puede hacer que esa página ese aspecto del personal por ejemplo no produzca ese choque podría ser el distinguir gráficamente esa imagen de una manera podría ser o separarla o ponerle algún logo distinto o cambiarla de color solamente con eso la persona ya ve que ya podría ver que no se sabe por qué pero esa opción se va a comportar de una forma distinta si yo tengo ahora mismo me veis a mí ¿no? vale me veis a mí si yo tengo esto estaba en la generalidad estaba puesto así con esas cuatro opciones sencillamente con que yo haga algo para distinguir la que se comporta de forma distinta ya se mejoraría se puede alejar se puede cambiar de color se puede cambiar el icono da igual cualquier cosa bastaría vale bueno pues estoy viendo que están llegando las preguntas vamos a ver Chimo Chimo Gorriz dice ¿puedes poner contraejemplos en el sentido de que eviten ese tipo de problemas cognitivos? Chimo imagino que te refieres a ejemplos buenos ¿no? ¿puede ser? creo que hay es algo así lo que estás preguntando sí vale por ejemplo ejemplos las páginas de ahora es que me da un poco de miedo poneros voy a decir ejemplos que todos conozcáis ¿vale? para para que no se me cuelgue el navegador y no me pasen cosas raras por ejemplo un ejemplo bueno es las páginas de Google la que he dicho antes las páginas de Google por ejemplo distinguen bastante qué es publicidad y qué no es publicidad los periódicos bien intencionados normalmente también demarcan bastante claramente qué qué es publicidad y no permiten que se pongan anuncios que parezcan contenido porque eso muchas veces los anunciantes lo quieren hacer entonces por ejemplo hacen que gráficamente se distingue o bien que lo pone o bien algo así otro ejemplo de buena práctica o de buena cosa vaya es que es muy vago el asunto de ahora mismo más o menos el ejemplo que te he puesto va por ahí por lo que quería decir el ejemplo de Google este que te digo por ejemplo el otra opción también puede ser otra cosa que es importante es que el diseño de la página normalmente las páginas web demarcan zonas demarcan zonas que tienen zonas funcionales lo clásico es poner una cabecera a veces se pone una barra y a veces se pone un pie y luego hay un contenido central el que gráficamente eso está demarcado y además se respete para que se utiliza es bastante importante por ejemplo la cabecera tiene prioridad sobre lo de dentro es una mala práctica colocar en la en la parte si imagina imagina que tienes un menú lateral en el menú lateral es delicado poner opciones de menú que te cambien toda la composición es decir que se vaya en otra sección que sea otra cosa porque la tendencia es a pensar que eso está en la parte de arriba hay una jerarquía visual y la información tiene que seguir esa jerarquía visual por ejemplo espero haber dado un par de ejemplos que os puedan servir la página de Amazon por ejemplo si miráis una página de Amazon de algún de algún producto por ejemplo la página de Amazon en inglés que además tiene muchísimos más comentarios que la página de Amazon en español si entráis en la página de algún libro un tema muy interesante es ver cómo se estructura la información desde la parte de arriba a la parte de abajo porque hay una graduación esto no está en todos los principios perceptivos pero también tiene que ver con el estilo psicológico hay personas si pensáis en compradores en Amazon hay personas que son más impacientes y que son más de que si esto no me gusta quiero pasar a otra cosa que quieren ver muchas cosas hay personas que no que son más obsesivos y que si esto me interesa quiero mirar y todos los detalles y quiero saber qué opinan y qué opinan los expertos y tal y hay personas por ejemplo que se fían de los expertos y hay personas que se fían de lo que opinan otras personas ¿vale? y en función de eso uno puede pensar que son más pacientes o menos pacientes es decir que tienen más paciencia o menos ¿vale? entonces si os fijáis si sentáis una página y os invito a que lo miréis en Amazon está muy bien estructurado para que las cosas que van dirigidas a las personas más impacientes estén en la parte alta de la página es decir por ejemplo al principio hay información más bien visual y la información técnica de los libros por ejemplo no aparece en la parte de arriba porque eso solo le interesa a personas con más paciencia o profesionales o personas así entonces eso no está al principio antes de eso colocan a quien le gustó esto no perdón creo que primero va las ofertas si esto si compras este libro con este otro entonces tal porque hay muchas personas que les tira mucho en las ofertas que si vienen una oferta van y compran y estos son muy impacientes entonces eso va primero luego está el tema de las personas que si le interesa esto le interesa lo otro o sea si alguien compró esto también compro lo otro eso va después luego ya viene la ficha técnica con ISBN y compañía y más adelante empiezan a venir primero las opiniones de otros usuarios las revisiones los comentarios y luego los despertos quiero recordar sobre todo si los despertos no son muy buenos y luego al final vienen ya otras cosas mucho más para documentalistas que son categorizaciones y todo ese tipo de cosas ¿vale? entonces está muy ordenado en función de la reacción emocional que va a tener la gente muy bien bueno espero que el ejemplo haya sido bueno vale Chimo dices que sí vale gracias a ver que pueda leer más cosas vamos a ver yo voy a leer lo que tiene preguntas porque es lo primero que detecto visualmente ¿vale? Javier dice ¿qué me parece que se presente una foto como la que aparece en el edificio? vale ¿qué me parece? en la página de Generalitat bueno pues que es bastante inevitable normalmente poner alguna foto ahí hay una cuestión política también y claro todo esto tiene que ver con cuestiones políticas y de orientación política en la página de la Generalitat ahora mismo aparece la foto de la Generalitat pero por ejemplo en la página del gobierno de Madrid aparece la foto en primer plano la foto de la presidenta ponen noticias y siempre hay fotos de la presidenta de todas formas entonces eso y en la página de la Generalitat de antes también aparecía más en primer plano el presidente ahora ya por lo menos no ponen al presidente ponen el edificio entonces esto la Generalitat de Cataluña por ejemplo no ponen el edificio ni el presidente ponen cosas de otro tipo más orientados los usuarios entonces ahí hay una cuestión muy de la Junta de Andalucía tiene un desplegable sobre la Junta de Andalucía en que también aparece Susana en primer plano ahí entonces es un tema delicado es un tema que tiene que ver mucho con eso vamos a ver Jonathan bueno a los que decís que os he interesado el seminario muchas gracias me alegro un montón Jonathan dice mi pregunta es en una plataforma de préstamo de libro electrónico para la biblioteca pública ¿qué aspectos del diseño web condicionan o favorecen el interés del lector? muy bien ahí es un tema reacciones del usuario sobre carga cognitiva orientación y confianza ahí yo creo que un tema muy interesante para esto es y tiene que ver ya no tanto con el diseño gráfico como la estructura de contenidos hay dos tipos fundamentales de navegación y esto Amazon son los reyes de eso hay un tipo de navegación que es por estructura que además los bibliotecarios tienden a pensar mucho en esos términos porque los que estudian biblioteconomía estudian el CDU y sistemas de catalogación en que uno va a departamentos ¿vale? pero hay otra manera de mirar las cosas que es mucho más común que es por asociación de ideas yo estoy mirando esto y esto me lleva a otra cosa que me recuerda a otra cosa que me recuerda a otra cosa que me recuerda a otra cosa las conversaciones de amigos van así yo empiezo a hablar de X y de repente sale otro tema y sale otro tema y sale otro tema entonces para una plataforma de préstamo de libros o una cosa así yo creo que una cuestión que ayuda muchísimo que favorece que el usuario vaya viendo es que cada libro tenga un buen sistema de recomendar otras cosas de si a ti te interesa si estás mirando un libro de Harry Potter también te interesará este otro y este otro y este otro y que permita una navegación continuada que no obliguemos a las personas a volver hacia atrás a un listado de cosas y que vayamos hacia otra eso por ejemplo es un tema bastante importante y luego por supuesto presentarlo gráficamente de una manera que facilite esa navegación si os fijáis en Amazon lo más común es que tú haces una búsqueda encuentras un primer objeto y a partir de ahí empiezas ya a moverte de objeto en objeto no vas a menos que seas muy de eso pero la mayoría de gente va pegando saltos de objeto en objeto Jonathan espero haberte respondido ¿vale? con mi ejemplo Javier dice ¿no te parece que el diseño de la mayoría de diarios digitales nacionales es totalmente antiamigable? invita a abandonar tanto a sus anuncios como a las noticias sí y además eso está yendo a peor está yendo a peor porque por ejemplo en la página del país busqué ejemplos de diarios digitales y miré la página del país concretamente y la página del país ahora mismo realmente es que han aumentado el área de publicidad una barbaridad han hecho un diseño como mucho más pensado para no para un lector de periódicos sino para un lector de web que va pasando y llega un momento en que se confunde muchísimo y cuesta mucho distinguir qué es publicidad y qué no hay modelos por ejemplo el diario.es que es un tipo nuevo de prensa que está saliendo que procura no basarse tanto en la publicidad que está hay varios pero bueno yo conozco sobre todo el diario.es que están yendo hacia un modelo de asociación o sea de cuotas tú te apuntas te haces socio pagas una cierta cuota y eso te permite navegar sin publicidad entonces cuando tú en el diario.es entras con publicidad sí que está muy sobrecargado pero si te haces socio no entonces es un tipo de modelo diferente y está jugando también un poco con eso en ese caso casi que les interesa que la página con publicidad no sea muy navegable porque claro les interesa también que te quieras quitar la publicidad encima ¿vale? esto es una cosa que también está pasando no siempre quieres hacer un diseño bueno a veces quieres hacer a posto un diseño malo intrusivo y asqueroso o sea en fin hay interés para todo ¿vale? creo que va llegando la hora y ahora va a aparecer Paula por aquí sí David lo que te iba a comentar es que bueno como he visto que ya estabas leyendo tú las preguntas no te he dicho nada pero ha habido alguna pregunta al principio de todo que se ha quedado colgada y te la iba a comentar ahora perfecto la pregunta era si relacionarías los tres perfiles profesionales que has señalado al principio con los tres temas que propones de reacciones de usuario yo lo que relacionaría es sobre todo y creo que y me voy a orientar sobre todo en el perfil de arquitectura de la información el informático el programador digamos es programador y lo que tiene que hacer es hacer que aparezca lo que le digan los otros y hacer todo eso y luego el diseñador gráfico bueno en la realidad muchas veces el diseñador gráfico lo tiene que hacer todo en fin la realidad de la vida es la que es pero el diseñador gráfico en realidad tendría que estar un poco a las órdenes por decir así de la persona o del perfil que se encarga de la arquitectura de la información que sea quien pueda ver todo ese tipo de cosas y que vele porque lo que transmite el diseño sea lo que lo que lo que lo que se lo que se quiere transmitir en la información recuerdo un caso de hace años de una alumna mía que estaba trabajando en un ayuntamiento de por aquí cerca en que habían empezado a hacer la página web por el diseño gráfico porque querían hacer un menú además antes estilaban cosas así muy sofisticadas y habían hecho un menú maravilloso con mucho diseño mucha cosa empezaron diseñándolo y prácticamente cuando el proyecto estaba a mitad hacia el final y ya habían pagado un dineral se dieron cuenta que necesitaban meter dos opciones de menú nuevas y esas opciones de menú no se podían meter sin cambiar el diseño gráfico porque ya estaba hecho entonces les tocó gastarse un dineral más para rehacer todo el diseño gráfico entonces claro eso no se podría no se debe empezar un diseño gráfico hasta que no haya un diseño de contenidos de navegación de decidir qué contenidos hay de estructuración de la web muy fuerte entonces hay todo un proceso de diseño que puede ser objeto de otro webinar si queréis otro día un proceso de diseño que especifique el orden apropiado para hacer estas cosas y el diseñador gráfico tiene que poder trabajar sobre el trabajo que ha hecho el documentalista ¿vale? no sé si he respondido la pregunta que me hicieron pero entiendo que la pregunta iba por ahí ¿Hola? Valentín preguntaba si tienes modelos de webs interesantes de medios digitales de webs interesantes de medios digitales desde un punto de vista de todas estas cosas de medios de comunicación por ejemplo se refiere entiendo que sí entiendo que sí sí bueno por ejemplo The Guardian es fantástica The Guardian The Guardian escrito en inglés es una página web absolutamente fantástica en muchos sentidos aparte de los artículos pero sobre todo está bastante bien estructurada el New York Times también yo el país la verdad es que ahí mi opinión personal el país es una página que yo he puesto de ejemplo muchos años en clase la he estudiado y tal y las últimas versiones no me a mí personalmente no me acaban de convencer porque acaba estando muy saturada el diario.es por ejemplo tiene un diseño bastante sobrio pero no tiene digamos los presupuestos que puede tener The Guardian para diseño gráfico no es tan bonita por decir así pero está bastante bien estructurada también y es bastante compleja porque además tiene blogs tiene bueno tiene una serie de cosas específicas de ahí que están bastante bien resueltas y así de cabeza ahora mismo la verdad es que no la primera que me viene es The Guardian que me gusta mucho ¿he respondido? Sí, preguntaba ahora Valentín si en España conocías alguna pero bueno ya has comentado que ahora mismo no hay ninguna la verdad es que los medios españoles no son muy allá en general yo creo que los nuevos que están saliendo posiblemente mejor sí La Vanguardia dice Javier Público también está hay varios que están sí tampoco me leo todos los periódicos que hay entonces tampoco os puedo hacer un repaso de todos pero sí en general yo creo que los medios anglosajones tienden a cuidar esto un poco más un poco más La WIG es un diario catalán hace un tiempo también una temporada que estaba bastante bien pero hace tiempo que no lo mire no sé cómo está Sí Marita dice Huffington Post Huffington Post sí también bueno yo hace tiempo que no lo leo pero la última vez que leí sí que tenía una cierta confusión también porque ponen mucha información y tiene una catalogación que no siempre es muy clara y está también bastante orientado a la publicidad en general todo lo que está muy orientado a la publicidad tiende a ser menos claro The Guardian por ejemplo también va tiene suscripciones entonces no se apoyan tanto en la publicidad y entonces informativamente es más claro Bueno Bueno yo creo que hemos resuelto todas las preguntas no sé si hay alguien que quiere comentar algo más de todos modos sabéis que no se acaba aquí que tenemos todavía el social video chat el día 12 de diciembre así que si repasando el video estos días que David nos ha dado tantísima información os surge alguna pregunta todavía podéis mandarla al correo electrónico de chat arroba socialvideo.com y se la plantearíamos a David en la entrevista que tendremos vía Twitter os he pasado antes el enlace a través del chat por si os lo vuelvo a pasar ahora por si queréis guardaros en la agenda Ajá Y bueno nada más Un segundo ¿Puedo? Sí Comenta Nuevamente voy a poner la última traspas que tenía aquí porque también que sepan que estará en las traspas que colguéis que hay referencias mías Sí Está acá Si no es de una manera o de otra por todas estas vías se me puede localizar Para esto prefiero que lo hagáis a través de Socialbiblio porque ellos me lo pasan ellas me lo pasan pero aquí está la página de Lutis de Webs que es la empresa en la que estoy yo el máster de la Universidad Politécnica la consulta en psicoterapia y luego el LinkedIn que en fin que imagino que muchos de vosotros lo usaréis ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias David por acompañarnos esta noche por compartir con Socialbiblio toda esta información tan interesante que vamos a tener que repasar porque es todo un mundo esto de la psicología y las webs y las emociones que pueden causarnos el diseño y muchas gracias por estar aquí esta noche y a todos los que nos habéis acompañado hoy y bueno os comento también que el próximo aparte de esta cita que tenemos con David el día 12 de diciembre en Twitter el próximo webinar de Socialbiblio será el día 14 de diciembre a esta misma hora y el tema será la calidad en las bibliotecas ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad en bibliotecas? y en esta ocasión nos acompañará Karina Rey así que os esperamos también este día antes de Navidad para despedirnos de esta temporada muchas gracias David muchas gracias a vosotras y a todos que habéis participado bueno muchas gracias y buenas noches hasta la próxima gracias